Veíamos algunas noticias a lo largo del día que estaban alertando sobre un fenómeno de gran intensidad en la provincia de Córdoba y en el AMBA también. Queremos verificar si efectivamente esto es así y por eso estamos en comunicación con Cindy Fernández, que es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Cindy, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Gracias por atendernos, Cindy. ¿Qué podemos esperar? Arranquemos por el AMBA en las próximas horas. Bueno, a ver, en lo que es las próximas horas, el día de hoy vamos a continuar con mucho calor. Les cuento que ahora la temperatura en estos momentos está casi en 33 grados, 32.8 es el valor real ahora, pero la sensación térmica está casi en 36 grados. Un ambiente muy caluroso, húmedo y sobre todo un ambiente que se está volviendo muy inestable y destaco esta palabra inestable porque las precipitaciones están acá nomás, a la vuelta de la esquina. Ya tenemos la generación de algunas tormentitas muy puntuales en la zona y se espera que estas tormentas se generalicen y continúen afectando al AMBA a lo largo de las próximas 48 horas. Y sobre todo mañana en las primeras horas van a ser fenómenos muy aislados y muy dispersos. Esto quiere decir que si bien se van a estar generando lluvias, son precipitaciones muy, muy puntuales que van a afectar a muy poca cantidad de población porque están muy separados los chaparrones unos de otros. Pero a partir de mañana, sobre todo a partir de la tarde, estas lluvias se van a generalizar especialmente el día miércoles y ahí vamos a tener lluvias y tormentas de manera mucho más recurrentes. Y además, el miércoles incluso podemos llegar a tener algunas tormentas que pueden ser bastante intensas, donde el principal fenómeno de estas tormentas van a ser las fuertes lluvias. Voy a destacar esto otra vez, las fuertes lluvias de muchos milímetros en poco tiempo son tormentas con la capacidad de generar algunos anegamientos o incluso inundaciones en los lugares donde que afecten. O sea, Cindy, esto último de las tormentas importantes, más para el día miércoles entonces. Claro, pero es una situación que va a durar varios días. La primera inestabilidad comienza hoy, ahora, sobre todo hoy a la noche, a medida que las tormentas se, digamos, se acentúen un poco más en la zona. Primero de manera muy aislada y a partir de mañana ya con lluvias un poco más persistentes. El acumulado total, según algunas estimaciones que estamos manejando, desde las lluvias que pueden llegar a ocurrir hoy y hasta el miércoles, que el miércoles es cuando más agua va a caer, podemos hablar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de valores que pueden estar cerca de los 100 milímetros. Por eso digo, es mucha cantidad de lluvia. Así que estar atentos los próximos días a lo que es la actualización de los pronósticos y también a la actualización del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Ha sido muy clara y precisa, Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, de lo que se viene en las próximas horas y en los próximos días. Cindy, gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Un saludo grande para todos. Hasta luego. Chau, chau. Mejor país. Mejor país. Una inteligencia artificial.